En la unión le apostamos al bienestar animal. La administración municipal en convenio con la gobernación de Antioquia realizaron una jornada de dos días para la esterilización de felinos y caninos donde se lograron operar a más de 400 mascotas. Esta jornada se realizó con el ánimo de seguir aportando al bienestar animal, al mismo tiempo disminuir de manera significativa los animales en situación de calle. Nos encontramos realizando junto con la gobernación de Antioquia, la alcaldía municipal, el programa Animóvil. Este programa consiste en la esterilización de caninos y felinos en los municipios de Antioquia. Para esta jornada en el municipio de la Unión contamos con 400 cupos en total. Se esperan realizar 200 esterilizaciones el día domingo y 200 esterilizaciones el día lunes. Es muy importante el programa para el control de natalidad. Recordemos que es muy importante que no se siga reproduciendo los animales porque a raíz de esto nos encontramos que hay muchos animales en condición de calle. Entonces con esto la gobernación de Antioquia junto con la alcaldía municipal realizan este tipo de campañas para el control natal de las mascotas. El día de hoy nos encontramos acá en el municipio de la Unión donde venimos en una correría o en una programación por todo el oriente antioqueño atendiendo los diferentes municipios. En cada municipio con esta unidad móvil que ven a mis espaldas intervenimos en promedio unos 200 animales entre perros y gatos, machos y hembras. A las hembras se le hace una técnica quirúrgica que se llama ovariesterectomía donde se retiran ambos ovarios el útero y a los machos se le hace algo que se llama orquiectomía donde se le retiran ambos testículos. Esta cirugía lo que buscan es que los animales ya no se puedan reproducir y asimismo realizar un control de natalidad en esta población. Este programa está dirigido a estratos socioeconómicos bajos para que tengan acceso a esta cirugía de manera gratuita gracias a la labor y la función de la gobernación de Antioquia a través de la seccional de salud de Antioquia. Este equipo lo conforman cinco médicos veterinarios con especialización pues en cirugía de tejidos blandos y alrededor de ocho a nueve auxiliares veterinarios graduados los cuales hacen todos los procesos técnicos como son preparar los pacientes, canalizarlos y todo eso. Y los cirujanos nos encargamos de hacer pues como tal la cirugía. Los animalitos se les entrega además un collar isabelino al terminar la cirugía para garantizar que no tengan complicaciones posquirúrricas y se les realiza un hemograma antes de ingresar a la cirugía para garantizar que estén pues en óptimas condiciones de salud.